Seguimos en XFM, soy Roger González y tengo el gusto de estar con alguien desde Argentina porque parece que es muy cerca pero está muy lejos. Bienvenido a México, Nahuel. Hola Roger, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Bueno, gracias a toda la audiencia y a México por recibirme una vez más. Me dices que no es la primera vez que vienes aquí a nuestro país, ya has estado aquí en México. No es la primera ni espero que sea la última. Obvio. Así que, no, vine varias veces pero bueno, en este caso es un momento especial porque bueno, vengo a presentar disco nuevo que se llama Momentos. Me gustaría que la gente que nos está escuchando y también viendo en este estudio de XFM te conozca un poquito más. Eres de Argentina. Soy de Argentina. Del sur, ¿cierto, no? De Buenos Aires, de la zona sur de Buenos Aires, a una hora de la capital federal de la ciudad. Y bueno, vengo ya hace bastante a México cuando puedo, a tocar, a cantar, a componer canciones. Y bueno, siempre me gustó la música desde muy pequeño. Ya tengo cuatro discos, este es el cuarto álbum. Empecé tocando la calle, la guitarra en la calle de Buenos Aires, en una de las más importantes. ¿En Corrientes o en dónde? Claro, ahí al lado de Corrientes, en la calle Florida. Sí, sí, sí. Claro, tú me contaste fuera de aire que hay una parte de tu corazón que es argentina porque estuviste ahí, ¿no? Totalmente. Diez años, Nahuel, imagínate. Bueno, ahí empezaste a tocar. Justin Bieber también empezó y lo descubrieron así, tocando en la calle. Arjona también. Arjona también, por supuesto. ¿Cómo eran esos días cuando tú tocabas en la calle de tu música? Una experiencia maravillosa, creo que de las más lindas de mi vida, porque más allá de que ahora uno tiene por ahí más exposición y trabaja desde un lugar más profesional, con escenario, micrófono y teatros. Pero creo que el momento, el ida y vuelta con la gente en la calle es único, ¿no? Es imprescindible porque, aparte, imagínate, estabas tocando y de repente aparecía gente que vivía en la calle o gente que trabajaba y paseaba o turistas que estaban de paseo. Entonces, tocar para todas las clases sociales y, aparte, un ida y vuelta mucho más directo. Así que eso aprendí muchísimo, me enseñó mucho y lo extraño también. ¿En tu casa se escuchaba música? ¿Alguien de tu casa toca? ¿O cómo nace esa inspiración para dedicarte a la música? Mis padres, los dos son músicos. Los dos. Entonces, bueno, yo crecí escuchándolos, escuchando cómo cantaban sus canciones, porque también escriben canciones. Y bueno, imagínate, ¿no? La música está conmigo desde esa época. Los amigos de mis padres eran todos músicos. Yo creía que todo el mundo, todo el mundo realmente tocaba instrumentos. Después me tuve que dar cuenta de que no. Pero bueno, era realmente por todo lo que significaba la música para la familia. Y bueno, de ahí apareció la pasión y todo lo que pasa hasta ahora. ¿Quién te enseñó a tocar la guitarra, Noel? No, en realidad, de alguna forma, me enseñó los discos que escuché, la música que fui aprendiendo, los amigos. Pero soy autodidacta y bueno, esta técnica que tengo es rara para tocar la guitarra, porque la agarro para el otro lado, para la gente que no está viendo. Toco para la derecha, con la parte larga de la guitarra, hacia el otro lado y las manos por sobre las cuerdas. Entonces, es como una cosa media extraña, pero más o menos trato de que suene. O sea, imagínate que yo he tratado de tomar clases de guitarra durante varias épocas de mi vida y se me complica muchísimo. ¿Para ti fue complicado aprender a tocar guitarra o realmente sentías una conexión con este instrumento? No, no, creo que tuve la complejidad que podría tener cualquier cosa para cualquier persona. En realidad, me gustaba mucho descubrir porque, claro, el oído me daba la posibilidad de reconocer qué acorde era el que sonaba. Entonces, agarraba la guitarra y trataba de imitarlo, de buscarle la vuelta y no podía. Entonces, yeh, pongo las manos acá, así, allá. Y era, pero me enredaba los dedos, te digo la verdad, porque bueno, siempre buscaba la técnica que hasta el día de hoy la sigo desarrollando. Pero bueno, fue una experiencia linda, compleja, pero hermosa. En ese momento, para la gente que nos está también escuchando, y quiero que te conozca mucho más, sobre todo la gente de aquí en nuestro país, ¿de qué te gustaba hablar, escribir, cantar? ¿Qué era lo que querías expresar en ese momento que empezabas en la música? No, y creo que en ese momento eran más historias de vida, historias que pasaban en el alrededor nuestro, clase social de muchísima humildad, muchísimo perfil bajo, he aprendido a conocer momentos difíciles de las personas, después he conocido otras clases sociales y desde ahí se van inspirando las diferentes historias. También conocer diferentes amigos que escriben muy bien, me dieron la posibilidad de también recibir un incentivo para componer junto con ellos. Y bueno, pero creo que las cosas que la música describe son las básicas, las que nos rodean día a día, nada más que la música la hace como un poquito más linda a una historia. Si te la cuento hablada, no es lo mismo que te la cuente cantada. Por supuesto, llega diferente al corazón. Sí, sí, tiene como una arista que no está sino en la música. Entonces, creo que, bueno, mira, Luis Alberto Espineta, un músico argentino, Luis decía que la música era como la decoradora de todo lo que ya existe. O sea, si hay algo que nos gusta, si hay algo que nos emociona, y hay una canción que habla de eso, es como que pinta una realidad, ¿no? Entonces, creo que la música va por ahí y estoy contento de poder descubrirlo. Nahuel, ¿te considerás romántico? Podría ser, ¿no? Digamos, en algunos momentos, como se llama este disco, me siento romántico. En algunos otros momentos siento que también está bueno expresar el dolor, expresar un enojo o una bronca o un fastidio. Creo que es recontravalido, ¿no? Porque justamente lo que hablábamos, ¿no? La música permite poder decir cosas que suenan de otra manera. Y, bueno, como este disco tiene diferentes canciones y mucha versatilidad, por eso le puse momentos, porque cada canción transmite un momento distinto. Bueno, ahorita nosotros estamos viviendo un muy buen momento aquí en la Ciudad de México. Supongo tú también que estás disfrutando. Acaba de llegar hoy aquí a nuestro país para este concierto. Te la vi en directo a verte aquí. Me encanta. Bienvenido, de verdad, Nahuel. Me da mucho gusto conocerte. Gracias. Aprovechando que tiene la guitarra, ¿te gustaría cantarnos algo de este álbum nuevo? Sí, obvio. Me gustaría cantarte una canción que hicimos aquí en México, que también le agradezco muchísimo a Felipe Navales, a Sarah Shell, a León también, que me acompañó en esta canción. Se llama Por Segunda Vez y tiene como unos tintes medio de ranchera. Ah, ¿vamos a escuchar? Siempre lo supe que me ibas a hacer falta, siempre supe que te iba a extrañar, pero no tanto así, pero no tanto así. Me imaginaba que iba a poder con esto, yo ya sabía que me iba a costar, pero no tanto así, pero no tanto así. A estas alturas lo ha acordado ya es irrelevante. ¿Cómo borrar toda una vida en un instante? Tú me enseñaste a quererte, pero nadie me enseñó a olvidarte. No me culpes ahora si no pongo de mi parte. Como quisiera que vuelvas, como quisiera robarte otro beso, pero acordamos callar y nunca más hablar de eso. Daría mi vida porque existe algún después. Y enamorarte por segunda vez es... ¡Qué maravilla, Nahuel! Muchas felicidades, hermano. Qué linda canción. Muchas gracias. Momentos. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando, todavía hay boletos para que puedan asistir al Lunario y conozcan a este gran artista argentino. Felicidades, Nahuel. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a México, de verdad. Y creo que este disco tiene sus momentos. ¿Dónde tú recomiendas que hay que escuchar el álbum? Bueno, creo que en diversos lugares y en diversos momentos, valga la redundancia, está bueno. Hay canciones para escucharlo en la casa, con la familia, con tu compañero o compañera. Hay otras para poder expresar emociones, para dedicar a los hijos también. Hay una canción muy linda que se llama Tu sonrisa. Muy linda. Creo que es un disco para escuchar en diferentes ocasiones y lo más importante es que les agradezco a todos por esta posibilidad, por escucharme, por el respeto. Y bueno, estamos en contacto y los espero a todos este sábado en el Lunario. Oye, ya para terminar, mi querido Nahuel, hablas de momentos. Ahorita, en este momento, ¿cómo te sientes? ¿Cómo describes este momento? Este momento lo describo, pero de la mejor manera. Me siento súper pleno. Me siento, a ver, en este momento me siento un poquito cansado porque vengo del avión. Son nueve horas, ¿no? Nueve horas. Y después, bueno, estuve con varios colegas tuyos charlando. Y bueno, terminamos esta jornada hablando contigo, así que tremendo. Así que va a ser un lindo momento para descansar. Bañera. Preparar todo para el sábado. Bañera y agua caliente. Sí, claro que sí. Felicidades, Nahuel. Gracias, hermano. Qué gusto conocerte. Dale, muchas gracias. Nosotros seguimos con más aquí en XFM. Ya lo sabes, Pontexa.